Si te perdiste, Jenny, la vida de una diva, este domingo, Estrella TV ha preparado un maratón de la serie que impactó al mundo. ¡Ahora sí se te apareció el diablo, compadre! Capítulo a capítulo, revivirás la historia que traspasó fronteras y dejó huella en los corazones de quienes amaron su música. ¡Justicia! No te pierdas, Jenny, la vida de una diva, en un super maratón, este domingo, comenzando a la 1 a 12 centro, por Estrella TV. ¡Suscríbete al canal!